Música Sierra de Boxeadores estuvo presente en Centenario Noche de Campeones Vamos a compartir las peleas de Manu Godoy y Juan Alberto Maravilla Godoy Música Última preliminar de esta noche, se presta la noche, claro que sí para compartir buen boxeo Atención, en la esquina azul, llega desde Neuquén, Marcelo Nuri En la esquina roja, de Centenario, Emanuel Godoy Tercero preso de Guadalajara, el señor Darío Coronel Serán tres rounds de 2x1, categoría hasta 69 kilos Primer round Atención, en la esquina Segunda round Música 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 ¡Gracias! 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 Y de a labor por RICC Rincón Rojo Emanuel Manu Rodrí En la esquina azul César Milla Oriento de General Villegas En la esquina roja de Centenario Alberto Maravilla Rodrí RICC ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Báquenme la botella ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!